Abril 2019 Una obra de importades en Matarar las más miles maniobras policiales Muerte accidental de un ricotero Un loco, arco de los manejos policiales Ah, tengo razón, tengo razón, no, no se había fijado Que con la excusa de que no se había fijado viste preso a un inocente en la cárcel Un oficial, perdiendo el control ¡Le tenés abarto, querido! ¡Tómate las divas! ¡Fuera! El agente y sus primeros pasos en la fuerza El comisario jefe y su respaldo político ¡No! Señor juez ¿Cómo puede ser posible? Nuestro oficio, como usted bien lo sabe Necesita carácter y autoridad para enfrentar a los sumersivos Y cuando tenemos que poner orden Muchas veces estamos obligados a poner los fieles La periodista en busca de verdad y justicia ¡Ah, que no le consta! ¿De qué viste? De 1980 hasta hoy Entre fusilamientos de la violencia Muerte de desaparición Muerte de manifestación El estado de democracia Se cobró la vida de casi 4.000 personas De las cuales, 500 se murieron como anteplaz Muerte accidental de un ricotero Estreno 2019 En las mejores salas de la ciudad En las mejores salas de la ciudad